Hola Bueno, yo no traje muchos chistes hoy Por eso comí mucho recién Por la duda, porque si... Cuando llegaba abajo del escenario me decís Che, negro, no trajiste ningún chiste Si tenemos que cobrar todo lo que comiste Ya comí Ya comí todo Muy rica la comida, ¿vieron? Bueno, hay que blanquear, yo vine porque había comida gratis Y no tengo ningún chiste, así que tengo que bancar acá 8 minutos Ojalá que no sea un bajón para ustedes Yo puedo bancar 8 minutos sin que nadie se ríe, no tengo ningún problema Faltan 7 minutos 40 segundos Así que, bueno, si alguien tiene algo para contar es ahora Ok Están cantando tango abajo, ¿vieron? Bueno, ahí robé 10 segunditos más Che, ¿votaron? Escribí un poema Es el primer poema de mi vida que escribí ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! Buenísimo Genial Que espontáneo todo Y dice así No sé cómo se lee un poema, pero bueno, espero que sea algo así ¿Me tengo que sentar en el piso para que sea más snob? ¿Qué dicen? Dale, buenísimo, perfecto Me voy a sentar en el piso Ah, claro, no se ve el plano Te acompaño si quieres ¿Me acompañas? Qué bueno, gracias ¿Tú no mueres si robamos 5 segundos más? Daniela Daniela, gracias Daniela Y ahora después donde termino, Daniela, me vuelvo a parar Dale Formar que estés atenta de mi plano ¿Vas a volver a parar ahí en el medio? Sí, y banco ahí 7 minutos más a ponerle Dale, de una Gracias Daniela No, de nada Soy muy grande ¿De qué signos son? No, mentira Y el poema dice así Dice El amor no te avisa Te entra a chorear a tu casa a las 3 de la mañana Daniela, ¿me seguiste? Estoy ya Iba a decir, no puedo creer que me paguen por esto, pero no, no nos pagan hoy Así que... Creelo ¿Cómo? Creelo entonces Muy rápido Una mente muy rápida Una risa muy incómoda también Y aplaudo a ver quién fue a la facultad Ah, qué fino ese aplauso, ¿no? Yo no fui a la facultad Y siento que estos 17 años sabáticos Me vinieron bien Y... Y ahora tengo ganas de ir a la facultad Es la primera vez en la vida que me están agarrando ganas de la facultad Fui ayer a la agronomía, a la UBA Y me arruin así, trabajo de un árbol Como para ya entrar en clima Y me sentí medio alumno ¿Se dice alumno? Ok Y... Como que volví a siesta y dije, bueno, yo podría escribir acá Eh... Pará, ahí viene el chiste, ¿eh? Ah, y como que siento que ahora le puedo decir a la de orientación vocacional Como que me da la hora de llamarla Y decirle, Silvina Ya sé lo que quiero estudiar ¿Qué pedía? ¿Eh? ¿Quién habla? Yo, Juan Pablo, ¿te acordás que le preguntaste al 18 que quería estudiar? ¿Eh? Yo, Silvina, ¿te acordás que? No sabía, estaba con dudas Quería seguir Chef Se decía Chef en esa época No sé cómo se dice ahora Bueno, ya sé que quiero ir a la UBA a estudiar Ayer me... Ah, no, estoy en teléfono, perdón Ayer me dormí en la siesta, la UBA No sé quién habla Ah, eso se va a votar ahora en noviembre Ok Porque vieron que ahora se está poniendo un hack Vos me estás mirando muy raro Ahora voy con eso Vieron que ahora se está poniendo un hack ¿Qué onda la...? Alguien que haya terminado la facultad ¿Cómo se dice? La educación pública, muchas gracias ¿Qué onda? ¿Se nota que invita a la facultad, tenés una chispa? ¿Qué onda la educación pública? Si es privada o no ¿Vieron? ¿Están en el tema? ¿Están en la agenda? Sí Eh... Bueno Eso es lo que se va a votar ahora en noviembre para mí Esa es la causa principal ¿Entendés? Si se privatiza los huevos en la harina o no Y tengo chistes peores, ¿eh? Ah, me mudé Me fui de una casa en la que estaba Y me mudé Y me mudé a ningún lado Que es algo que se está usando mucho ahora Vieron, es como lo último eso Por eso es feo que me hiciste la aeronomía Porque ya tengo casa Está bueno que ustedes se rían Yo no todos los días, pero bueno Ahí se puso oscuro, perfecto Eh... Y estoy como medio... Estoy como el pollo de ocupas ¿Se acuerdan? Que cada tanto iba la vieja Y se peleaba y se volvía a ir con mi bolsito Estoy como medio así Entonces una vez por mes paso por los viejos Me peleé de nuevo hoy Y... La otra noche Tengo que resumir todo Pero mi viejo Tiene 67 años Y labura en el Mercado Central Reparte frutos y verduras Desde los 10 años Hace se labura hace 57 años ¿Lo ves? Es un chabón que tiene un sueño O sea... Él como que... No duerme ¿Ves? Como que le decís Ipa, ¿dormiste? Sí, dormimos ahorita Estoy bien, estoy bien Me dice como... Y... Y claro Yo la otra vez estaba Dormiendo ahí En la casa de mis viejos Y estaba en la Play En la habitación que yo estaba Y eran las 3 la mañana Y la Play me miraba Yo la miraba así como... Y como que me daba un poco de culpa Ponerme a jugar a la Play Teniendo 35 años En la casa de mis viejos Y aprendí... Y dije, ya por ahí se me mató de la mierda Me puse a jugar al FIFA Y claro Me olvidé que mis viejos A las 3 la mañana Se va a laburar Arranca esa hora Y entra en la habitación Abre la puerta Y yo estaba jugando al FIFA Y él se iba a laburar Pará, ¿no? Y... Y yo me habló Entró en silencio Me miró Yo lo olvidé Y como que me dice Como que estaba ocupado Juegando al FIFA No... Agua Pero no hay manera De que admitieran eso Estaba el FIFA prendido ahí Y yo... Es... Algo para allá Y él me miró Y mi me habló Y agarró la rompita Y se fue Y me acordé de cuando... ¿Se acuerdan cuando era chiquito? No decía mucho eso Como... Yo tuve un primo Que hace boxeo Y es re grande Tiene 30 años ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esas... Esas... Esas líneas? ¿Sí? Gracias, chaval Un saludo de abrazo Eh... O... Se usaba mucho ¡Ah, sí! Mi mamá es abogada Y... Y va a venir ¿Se acuerdan de esa...? Bueno... Eh... Me imagino a mi sobrino diciendo ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Te piensas que tengo miedo? Eh... Yo tengo un tío de 35 años Eh... Que cuando el papá Se va a trabajar Juega de a plane Y va a venir Y te va a caer a trompadas Como... Eh... ¿Sabes? En medio ojo siempre me acuerdo Cuando se peleaba Con... Discutía con mi mamá Yo era muy chiquitito Tenía 5 años Hacía siempre un acting En medio ojo Se paraba en la puerta de la meditación Y de verdad, eh Me decía Estaba como re caliente El chaval en ese rumbo ¡Ah! ¡Ah! Me decía ¡Ah! ¡No te cases nunca! ¡Nunca te cases! Y era nada ¿Viste que yo estaba jodiendo el cigarro? Y no miraba Y no entendía nada Y... Como que ahora Le tengo rechazo a casarme Y a todo que el chaval se iba a laburar Era siempre la misma situación Que le pasa carajo Juega a la play y no al CDA Estoy en el mismo lugar Bueno Y suena un tango de fondo Re triste estuvo ¡Qué aplaudes! Me encanta el comediante que se enoja ¡Qué aplauden! No entendía como era lo que estaba haciendo Y... Y hace un par de años Me disfrazaba de Bob Espuma Bob Espuma Bob Espuma Aclaro por si alguien vio alguna vez algún video por ahí Es... Bob Esponja Cuando lo echan de que lo odio Y cae como en la marginalidad ¿Viste? Como... Un personaje que armamos Porque era un Bob Espuma Un Bob Esponja Que estaba con un disfraz como muy cansado Le faltaba un ojo Entonces le pusimos Bob Espuma Para el chipi ¿No? Y... Una vuelta... Con Nico detrás sí Fuimos a filmar un video A Plaza Once Hace como 10 años Y... Ahora también No me tengo que subir más al escenario boludo Me vas a guardar cosas tristes Y... Me acuerdo que... Fuimos a filmar un video Y teníamos que hacerle cuenta Como que no nos conocíamos con Nico Y él estaba como... Escondido con el teléfono acá Filmando Y yo vengo disfrazado de Bob Espuma Así como todo cansado ¿Viste? Y él estaba afrontando a una mina Y dice ¿Dónde para el 60? Tenés que ir para allá Y me debe venir Y dice ¡Ey! ¡Vos Espuma! No, perdón Me confundí Más vuelta, más vuelta Alguien tiene que irse ahora No, bueno, bien Y dice ¡Ey! ¡Vos Esponja! Y yo paso por al lado y digo ¡Vos Esponja tu vieja! Y me agarro así, ¿viste? Y ese video se viralizó un montón Lo subieron en Night Night Hay una página Se llama Night Night Algo así Bueno, ahí Yo ni sabía qué carajo de lo hace Y... Y claro Ese mismo día lo filmamos Y lo habíamos visto Nico y yo Y nadie más No se lo habíamos mostrado a nadie Estábamos como re contentos ¿Viste? Como te quiero Y yo también Como que estábamos contentos Como que habíamos terminado Como... Habíamos hecho un día de trabajo Y no me olvido más Llevo a mi casa Y necesitábamos mostrárselo a alguien Como para tener otra mirada ¿Viste? Y llegamos a mi casa Y estaba mi viejo Y estaba mi viejo almorzando Mi viejo venía Después de laburar una semana Así que no parabas una semana Y paró una semana Un día a comer Y casi Estaba así todo pálido Corriendo ¿Viste? Y Nico Es un detalle muy menor No lo conocía A mi papá Era la primera vez Que se veía Entonces Nico Me dice Che, bro ¿Por qué no le mostramos el video A tu hijo? Como para tener una mirada Alguien que no sea Nosotros dos Claro, tengo razón De verdad Y le digo Pa, ¿Cómo estás? ¿Cómo aprovecho? Eh... Mirá Fuimos con Nico A la plaza Tuvimos Todos los días trabajando Te juro Me dijeron trabajando Y por dentro Y me agarró una vergüenza Y el loco Y me miró Yo estaba acá Y miraba el teléfono así Y le digo ¿Te puedo mostrar el video? Y hace Le muestro el video así Lo ve entero Y hace Se levanta su platillo Y se va ¿Viste? Y viene Nico Y le dice Guacho ¿Qué onda tu hijo? Me dice ¿Vos le gustó un carajo? Le digo No, no Le explico todo No, mi papá trabaja a los 10 años Le digo Nosotros le estamos mostrando un video Donde yo le digo Que yo estoy trabajando Estoy disfrazado de huevo de espuma No es mucho para el Es fuerte ¿Viste? Perfecto Y para cerrar Yo ¿Qué le causó gracia? Si sabía que decía eso todo el tiempo Para cerrar Bueno, una sola vez No sé cómo funciona la comedia No sé de qué se ríen Me gustaría saber eso Y ahora están callados No, no ¿Vieron que se murió Ricardo Giorgio? Sí Y ¿No sienten como que todos estamos llenos de contradicciones? ¿O alguien siente que no tiene contradicciones? Levanten la mano Se pone profundo el yodo ¿Por qué digo esto? Porque A mi mi amigo Me hace reír Y comparto con un grupo de Whatsapp Como che Él se murió bien Y al que salta un amigo me dice Sí, era re facho ese Y como que dije Bueno, sí Obvio Era facho Pero ¿Por qué era viejo? Como que es inevitable Cuando Todo va a ser viejo facho No hay salida ¿Sabían eso? No hay salida ¿Vieron? La única persona que es vieja y no es facha Es Capuzoto Por eso la pasean por programas Como un experimento Mirá, acá hay un viejo El primer viejo que no es facho Y como que El chaval habla Es interesante Es más filosófico Ehh Y ahí entendí el club de los 27 El club de los 27 ¿Saben qué es? Sí Perfecto Vieron que todos La mayoría de los rockstar Rodrigo Todos esos Eh Se 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 murieron en los 27 La mayoría se mataron Para mí porque No sé La vieron venir ¿Entendés? Como que dijeron Yo voy a hacer un viejo facho ¡Pah! Se matan Como que se empiezan a dar cuenta De Yo tengo 25 Y ya me estoy empezando a sentir medio facho Como que Cuando escucho trap Ponele Pongo cara Dicho Pero no es que tenga algo contra el trap Es que simplemente no entiendo lo que están diciendo Pero no entiendo de verdad No entiendo Yo escucho Como que me agarro los antebrazos ¿Viste? Y pregunto ¿Qué dice? Como Y Y vieron que Kurt Cobain Ya con esto cierre Le doy un pase Eh Vieron que Kurt Cobain Eh Escribió como una carta Antes de matarse ¿Sabían eso? Escribió una carta Y pedía Che no puedo más Me da la mierda Y agarra una escopita Y se pudo un tiro en la cabeza Eh Y hace poco Salió a la luz ¿Ves? Lo que... Lo que decía la carta Y decía Che, yo no quiero hacer como Recava de Vidor Y yo No tengo más nada Gracias por escucharme